¡Ey! Buenos días minuteros, ¿cómo estáis? Lo siento pero con el trípode en esta posición es el único sitio donde cabéis. No os puedo poner más alto. Me he ido al Mercadona, he ido al Mercadona por cuatro cosas que necesitaba y me iba a pasar por el Carrefour también porque quería las galletas y tal, pero al final no he ido. En una media alpacas. Pues cuando solo he comprado una de pan de molde, así que cuando se me acabe, ahora me dura más el pan de molde porque pues yo por lo del colesterol procuro no comer tanto bocadillo, que también es una putada porque pues los kilos que he conseguido engordar, si me quito los bocadillos los voy a perder, pero bueno. Pues eso, que como ahora no como tantos bocadillos, el pan mismo me dura más. Entonces pues supongo que hoy estamos a miércoles, pues allí el sábado o el domingo seguramente iré a comprar a por más pan y entonces pues ya iré al Carrefour. Pero hoy tenía que ir al Mercadona porque el agua que nos gusta es la del Mercadona, es esta, que son ocho litros y cuesta 96 céntimos, he comprado dos, ahí hay otra, y el tinto pues solo está ahí. Que si no he visto más, creo que me lo han bajado a cinco céntimos, creo que está a uno o diez. Entonces pues he comprado tres, tres o cuatro he comprado, una Coca-Cola cero de estas, de cero azúcar, de dos litros. No, esto no lo he comprado, esto se los ha dado a mi marido, una amiga holandesa, que dice que son muy buenos para que las probara. Yo digo, ¿de qué me sirve? Si no, aquí no se pueden comprar, se tienen que comprar en Holanda. A ver, que está bien, ¿no? Se te acaban las toallitas y dices, tú me voy a Holanda. El pan, pan blanco, familiar, 26, ¿lo van a dar? No sé si son 26 o 28, 26, 820 gramos y creo que vale una 25, acordaros los precios, saben, por algún sitio. Un poquito de pan, una barra de pan que la he comprado de aceite de oliva, que está más buena, más gustosa. En el Suma entra mi marido a comprar unas cervezas, que nos hemos quedado sin cervezas, y entonces en el Mercadona no las puedes comprar fría, en el Suma sí. Así que las hemos comprado fría y le hemos comprado unos croissants, que ya los hemos empezado en el coche. Un café, que siempre le traigo a mi niño, le he traído un cappuccino, y unas galletas, unas barquillas de cacao. Y el ticket, que luego lo pierdo. Aquí queda esto. Ahí en el Bonaria, hemos entrado en el Bonaria, porque hemos ido al Sintron también, hemos entrado en el Bonaria, y se ha comprado esto, que le gusta mucho a mi papá. El niño se ha comprado unas chiozas, que le gustan mucho. He visto que el Mercadona las tiene congeladas, así que cualquier día las compro. Esto que le gusta mucho, y a mi papá le gusta mucho esto. Mira, el platito este de habas, de ahí del Bonaria le encantan. Así que siempre que pasamos por allí, los he comprado, y los he comprado. Vale. ¿Qué hay en esta bolsa? Leche, he comprado leche. Estaban las cajas por abrir, y no tenía ganas de ponerme a abrir cajas, así que cogí a las que estaban abiertas. Una semidesnatada. Una entera. Otra entera Las que he visto por allí sueltas Digo, pues estas, ya está Porque no quería una caja entera Porque el otro día compré ahí en la conchilla Y el florida, este que nos gusta mucho Que es nada, hay mandarina Y está bien bueno ¿Y qué más? Las flaves de vainilla Aún tengo natillas Pero bueno, siempre que voy al mercado nada Ahora me traigo un paquetito de estos Y durante un par de días pues no tengo que hacer postre Descanso más ¿Ves? Y aquí hay más leche Leche entera Leche semi Ah, yo me he comprado esta porque me gustó mucho Esta que me mandaron de la de Gustavox Esta está buenísima pero yo no la he visto Ni la he visto en Carrefour Ni la he visto aquí en el Mercadona Esta de almendrona, barista Bebida de almendras sin azúcar Es especial para el café Pero vaya, yo me lo estoy tomando con los cereales Y está igual de buena Y hidratos de carbono tiene cero De los cuales azúcares son cero Bebida de almendras sin azúcar Está bien buena, de verdad Esta está bien buena Pero bueno, ahí la única que tienen Cero azúcar porque está mirando también La de avena, la de arroz, la de coco Y la única que tienen cero azúcar La de almendras Almendras cero Hay otra de almendras Esta es almendras cero Esta tiene cero hidratos de carbono Y cero azúcar ¿Vale? Esta te la puedes tomar perfectamente Si estás en la dieta keto O si simplemente quieres dejar el azúcar O si eres diabético Ah, está más cara Ya cuando yo lo he probado Valía un euro Ahora parece que vale De 1,20 o algo así Entonces de cereales Pues yo me he estado tomando Estos que me mandaron también De la de Gustavo Sabéis que no me gusta tirar nada Me mandaron estos De la chiquilín ¿Vale? Que son unos cereales Con chocolate Ay, qué esmalte de uñas Estoy probando Porque tengo un montón De esmaltes de uñas Hubo una temporada Aunque me compraba Cada vez que entraba en prima Me compraba 6 o 7 Entonces tengo una jarta Tengo una caja llena Y las estoy probando Para ir deshaciéndome de ellos Y este me parece que va a ser Uno de los que voy a tirar Pues son así Unos ladrillitos así ¿Vale? Llevan chocolate Pero bueno Son... A ver No es que sean sano Además tienen un porrón De hidratos de carbono Tienen 62 Son de... 100% de harina de centeno Con chía y mijo ¿Sabes? Pero lleva chocolate Pero vaya, no está demasiado malo Para ser de centeno Y de chía y tal No están demasiado malos Están bastante bien Con esta leche Que os he enseñado ¿Vale? Entonces Pues esto es una cosa Que yo no voy a comprar Porque pues ya te digo No creo que sean sano Y tiene muchísimos hidratos de carbono Muchísimos hidratos de carbono Azúcar 21 ¿Vale? De azúcar Con todo el golpe de harina de centeno Y todo el rollo Tiene 21 gramos de azúcar Y entonces he comprado la avena Que no me gusta Porque es que no me gusta la avena Pero he visto que puedes hacer Tortitas y cosas con harina de avena Entonces lo único que tienes que hacer Es coger esto y machacarlo Y te haces la harina de avena Entonces tenso que puedes hacer magdalenas Y tal A mí lo que no me gusta Es esto con leche Así no Pero si la consigo hacer harina Entonces hacerme las tortitas Las crepes Y todo eso De avena De harina de avena Pues creo Que quizás Que quizás sí que pueda soportar La avena Tiene de hidratos de carbono 59 Pero de los cuales azúcar Es cero Cero como si Así nos hemos comprado Una bolognesa Porque como yo estoy en comida Digo Bueno, me voy a poner A hacer comida Para mí Para mi marido nada más Así que nos hemos comprado Una bolognesa Que está bastante buena Una lasaña Una bolognesa Una lasaña bolognesa Y para ensalada Me he comprado esta Normalmente me voy comprando Oye, porque al precio Que están las lechugas Ya sale igual Comprártelas así ya Pues ya montadas ¿No? En sus bolsitas Que comprarte una lechuga Normal y corriente El otro día estaba La lechuga casi a tres pavos Y esto vale un euro Digo, pero el mismo precio Que te compres una lechuga Te compras tres pavitos De esta Está al mismo precio De verdad Entonces, pues ves Compramos escarola De la fioré Y canónigo Que el canónigo me gusta mucho Canónigo, rúcula, depende Entonces, pues hoy He decidido cambiar Y me he traído esto De brotes tiernos Lavadas Fadas, baby No sé Brotes tiernos, baby No sé Esa que tiene estos colores Así, tan rarunos Ya te contaré Esto que es Así he comprado estropazos Porque el otro día Cuando puse el chisme de ese Me di cuenta Que me había quedado Sin estropazos Ahora he comprado Unos plátanos Sabéis que ahora me he dado Por los plátanos, hija Y tengo las manzanas Un poco abandonadas Y ahora como plátano Y hacemos el bocadillo De Elvis También que nos gusta mucho Que es pan bimbo Con crema Crema de cacahuete Casera Sabéis que me he vuelto Un casera Y entonces me hago yo La crema de cacahuete Que le hicimos O ayer me parece Crema de cacahuetes ¿Vale? Sin azúcar Y sin nada Esto Y plátano Está buenísimo Y está muy rico Ahí le he comprado Palitos de estos Que sí Que ya lo sé Que no es lo más sano Del mundo Pero chicas Si no le doy un palito De estos No me deja peinarlo Y tiene unos enredos Por aquí Porque claro Lo obvio El perro hablo Yo tengo un De estos Para el que no lo sepa Yo tengo un job site ¿Vale? Y entonces Tiene el pelito muy largo Y pues como no se lo hago cepillos Todos 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 Los días Se enreda muchísimo Y llevo dos días Que me he quedado sin esto Y no me deja Es que de manera de verdad A la hora de peinarlo Hostia Te meto unos bocados Hostia De verdad O sea Es que no quieres Que le acerques el cepillo Le he comprado cepillas De mantequilla Le he comprado cardas Le he comprado peines Le he comprado todos los artilugios Que hay para peinarlo No le gusta que le peinen No le gusta Entonces Le damos un palito de estos Mi marido se lo va cortando Y se lo va dando Mientras yo le voy cepillando ¿Vale? Y ternera Va de unos cuantos Creo que vale un euro No me hagáis mucho caso Pero creo que vale un euro ¿Vale? Son así de dos colores ¿Viste? Entonces pues yo cojo Medio más o menos Para un día nada más Entonces mi marido Lo va cortando Un cachito chiquititos Y se los va dando Y mientras yo lo voy pintando Es como un crío chico De guay Y hay que tenerlo engañado Ah y me he comprado los guantes Porque solo tengo Estos que tengo aquí Para lavar Y pues a mi siempre me gusta Tener uno de recambio Porque estos se te rompe Y te quedas sin guardar Me he acostumbrado ahora A los rosas A los que llevan eso Por dentro blancos Pero allí Los únicos rosas que tienen Son la talla grande Y a mi yo no se Si las manos me han menguado Pero prefiero la talla Mediana ¿Vale? Porque La pequeña me queda muy chica O sea la mía sería La pequeña Dijíamos sería mi talla Pero a mi me gusta Cuando yo me tengo que quitar los guantes Porque llaman al timbre O lo que sea Me llaman al teléfono Podrán menos quitar fácilmente ¿Vale? Y la pequeña Tienes que estar ahí un rato Para poder quitarlo Entonces me gusta más la mediana La grande ya se me sale Antes utilizaba la grande Ahora ya se me sale Me deben de haber menguado Las manos No sé Pero que yo quería el rosa Pero ya te digo No había talla mediana Entonces me tiene que comprar estos Espaguetotes Unos espaguetis Ya sabéis Yo los parto por la mitad Y entonces hago la mitad En plan espaguetis Y la otra mitad Los corto Y hago fideos ¿Vale? Son medio kilo Y pues cuesta lo que esté Salido por aquí 76 centímetros Creo El chocolate Ay, el chocolate Está despegado El chorizo picante De mi marido Está todo Al mismo precio Creo que es la primera semana En la que voy Y no ha subido nada ¿Vale? De una semana para otra O sea, por ejemplo Esto sí que ha subido Pero desde la última vez Que yo la compré Que fue el año pasado Pero así que yo dijera Que la semana pasada compré Y esta semana está más caro No De hecho incluso Ya te digo El tinto Os lo he dicho Creo que cuesta 5 centímetros menos Pero lo demás Creo que está al mismo precio Ahora cuando veo el ticket Lo mismo me equivoco Pero creo que esta semana No han subido nada La mayonesa Que ya es raro también Que no suba nada Una de garbanzos Que me he quedado coja Y hice el otro día Garbanzos solo para dos Y entonces solo gasté un pote Y a mí me gusta tenerlos De dos en dos Entonces cuando tengo números impares Me pongo de dos en heridos He comprado El cabello El cabello Uy como estoy hoy El fideo cabellí Para hacer la fideu El que más me gusta Pañuelos Ahora ya con la primavera Verdad Necesitas más pañuelos Con la leche Las alergias Y el tomate El tomate triturado Nada Que hoy no puedo hablar Que yo no puedo estar Sin tomate triturado Para los guisos Los bocadillos Para todo He comprado De estos jabonosos Porque yo ni me acuerdo La última vez que los compré Porque claro Vienen un montón Entonces esto te dura la vida Pues el otro día fui a buscar una Al cajote la limpiada Y no tenía ninguno Y esta me me da muy bien Para limpiar el lavadero Los grifos Las barandillas Que el jabonoso este va muy bien Entonces Esto necesitaba un paquete Y ya te digo Esto te dura muchísimo Porque va mucho Ahí me he comprado Otra de estas La ensaladilla de cangrejo Tengo que aprender a hacerla Esto está muy bueno Y haré a ver En Youtube Si está lo que lleve Cómo se hace y tal Porque está Bien buena De verdad Esto y una cervecita Ahora para el veranito Esto es ideal Y ya está Ah bueno La esto La La harina de maíz Que claro Lo utilizo para las maicenas Que te digo Que no sé Que me pasa con las palabras La maicena Que la utilizo para las natillas Para las magdalenas Para los bizcochos Para todo La mezclo Si hago un bizcocho O unas magdalenas No pongo todo De harina de maicena Pero si que pongo Mita y mitad De harina normal Y de esta O cuarto y mitad Voy poniendo un poco No la pongo siempre Toda de trigo Prefiero añadirle De maicena De esta Y también para las natillas Pues la gasto bastante Entonces Prácticamente compro una cada semana Ah y la salsa César Todavía tengo La del Carrefour Es la que estoy Consumiendo ahora Pero me gusta más La del Mercadona Entonces pues ya la he comprado Pese a que tengo Pero pues ya la he comprado Para cuando se me termine Pues ya tener esta Porque está buena La de Esta es más cara Creo La del Mercadona Creo que es más cara Esta vale 1,15 Y esta pues estaréis viendo El precio por ahí Y entonces la del Carrefour Es pelín más líquida Está muy buena de sabor Pero creo que es un poco Más líquida que esta Esta me gusta un poco más Pero vale Que si estoy en el Carrefour Y no tengo de esta Yo la seguiré comprando Y ya está Eso es todo lo he comprado Cuatro cosas ¿Verdad? Cuatro cosas Pero pues eso Tú sabes Cada uno en su casa Tiene sus prioridades Y pues en mi casa Mi gente Estos son cosas Que pues para ellos Son básicos ¿Vale? O sea puedes no tener Otras cosas Que a lo mejor Otra gente Considere básicos Pero pues en mi casa Estos para ellos Son básicos Y de esto No pueden vivir En fin No me hais caso Me voy Nos vemos en el próximo vídeo Os quiero mucho Bye Bye